Me emborracho porque traigo un sentimiento Porque traigo muchas ganas de tomar Me emborracho porque así es como me siento Más dichoso, sin afanes ni pensión Mi cariño es como el ave, como el viento Yo no dejo más que adiós de existir Me emborracho porque traigo un sentimiento Más hiladas que son parte de mi vida Comenzamos Más hiladas que son parte de mi vida 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 Gracias por ver el video.